Ok, señoras y señores, lo prometido es deuda, vamos con todo, siempre cumple a nuestros televidentes y hoy vamos a premiar su fielidad a los hombres y a las mujeres, pero esta vez arrancamos con el desfile de las chicas que está espectacular, unas mujeres guapísimas que vienen a abrir esta pasarela como ustedes para dar inicio a la temporada primera, como lo está dando el día de hoy, vamos con todo me voy a poner a un ladito para que comiencen a salir las guapísimas chicas y es el turno de una ex compañera mía Eli, Elizabeth, Eli sale para... ¡Gracias! Muy guapa, pero usted sabe que vamos con todo, piensa en los caballeros, en los bustos, entre bustos y colores ya vimos a una rubia, ahora vamos a ver a una china media morocha, vamos a ver la María Fernanda que está con nosotros Baffer, bienvenida ¡Qué elegancia, Baffer, ese sombrero! Muy bien, estamos viendo un traje de baño a 100 grados Y ella, ella goza la temporada con hilo, con hilo muchachos Ella porque pues, y aquí se usaría la frase, mira lo que te perdiste Es un chascarrillo para amenizar, es un chascarrillo para amenizar la pasarela de Baffer Bien, Baffer, bien Ya mismo, ya mismo, eso viene ya mismo Para pegarse el dembow, muy bien Baffer, muchísimas gracias Ahí está, la gente no la quiere dejar ir a Baffer Eso es el repisuti que a toda la gente le encanta, por supuesto Dedique, dedique esa pasarela, haga así, haga así Con el dedito, con el dedito señale Perfecto, Baffer, muchísimas gracias Y ahora sí Como dijimos, vamos con todo, con placer Todos los gustos de las personas, de los caballeros Y ahora viene una diosa de Ébano Guapa como ella sola, dueña de unas caderas y unas formas que ni te cuento Estamos hablando de cielo Cielo, señores, 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 la morena que a toda la gente le encanta Para todo tipo de gustos Aquí no están las blanquitas, trigueñitas, morenitas Allá tenemos de todo, vamos con todo Para todo el público televidente Vea usted A con nosotros, cielo Estas chicas disfrutan la temporada de Kilo También nos vamos a conversar con ella para que nos cuenten su ritual Y cómo así prefieren el hilo, ¿ah? Muy bien, cielo Usted también dedica a la pasarela También dice Mira lo que te perdiste Perfecto, ahora sí Cielo se queda en la pasarela y nos acompañan Eli y Maffer Qué bien las chicas, por Dios Aquí están, para que los caballeros disfruten Tres mujeres diferentes Tres mujeres guapísimas Dueñas de unas curvas espectaculares Vamos a conversar con ellas, chicas Una vueltita, por favor, una vueltita Para que complazcan al público televidente Muy guapas Para los que les gustan las diosas de Ébano Aquí está una negra guapa Para los que les gustan las chinas Aquí hay una china guapa Y para los que les gustan las rubias Aquí está Tenemos para todos los gustos Mira cómo trabaja aquí la producción Me trae el micrófono y todo Vamos a conversar con ellas Señoras y señores Habíamos quedado en algo Que a nosotros nos gusta cumplir Cielo, los caballeros quieren saber Cómo ejercitan usted su cuerpo Y las damas Quieren ver Cómo lo hacen para ellas también Hacerlos en la casa Esto es con profesionalismo Bueno, como les iba diciendo Una hora de baile para calentar Ya Y después de tener el cuerpo caliente Ahí sí vamos a hacer los ejercicios localizados Yo caliento mi cuerpo de otra manera Pero bueno, cada quien lo calienta como quiera ¿Cómo hace usted el ejercicio? ¿Cuál va a hacer? Las sentadillas Que son las mejores Las mejores Por supuesto ¿Cómo las hace? Se abre las piernas un poquito A ver, vamos Arrejúntense A ver, vamos a hacer todo Listo A ver Abrimos Y me agacho y hago así Ya Ya Eso es uno Ya ¿Y cuál es el otro? Vamos a hacer el mismo ejercicio Pero cambio con una pierna adelante Y la otra atrás Allá Esto es tijera Ya, eso yo lo había visto en un libro Pero aquí por el horario no se puede decir Pero a ver, hágalo ¿Cómo es? Es así Así Y también así mismo bajas A ver, baje Suba Baje Bien Cielo Esa es su rutina Muy bien Muy bien Me gustó Oiga ¿Y usted vino de tigresa el día de hoy? Para que vea Se puso hilo No es hilo No es hilo No es tan No es tan No es tan Oiga ¿Un arañazo para alguien este desfile? Para nadie Mira lo que se perdió ¿No? ¿Por qué se ríe? Porque no se puede No, yo le digo a usted Usted no piensa eso en su cabeza No dice Vea usted Esta mercancía Este avión Para esa pista ¿No? Ay, ya Que le caiga el guante Que se lo eche Oiga, cuénteme ¿Y usted cuál es su ritual Para mantener Esa figura esbelta? Esas medidas perfectas Llega a ver a bailarina Lo mismo Ginazio y baile A ver Haga así un training De una rutina suya Lo mismo Como la dije En una entrevista Yo soy De baile A ver Méteme un reto Un reto Un reto Un reto Un reggaeton nacional Para que vea que hay reggaeton nacional aquí Ponme un reggaeton nacional Van a la pista ¿Qué manera? Bueno, es música Claro Buen cantante ¿Es buen cantante? Es buen cantante Yo solo sé que es buen cantante Usted sabe que es bueno Pero bueno Si ya no viene al caso Lo que digo es que es buen cantante Buen cantante Lúcete huevito Lúcete A ver Tres Dos Uno Lúcete huevito Lúcete Lo llamó Lo llamó Lo llamó Oveja Y dijo No pongas No, no, mentira ¿Vas a poner o no vas a poner, hermano? A los chinos No quieren musicalizar con las canciones Que no ayudan ¿Vos? Este, DJ Ahora sí Ese mejor vea, ese locote, ¿ah? Por si acaso Me he visto, locote La querla me pone locote Digo Y haciendo palmas arriba y arriba Y haciendo palmas arriba y arriba Y haciendo palmas arriba Ok Bien, maestra, bien Muy bien Y ahora vamos con Ella fue excompañera mía De trabajo ¿Cómo está mi querida? Eli Compañera de trabajo Y se olvida de mi nombre Eli Lo que pasa es que usted sabe Que uno se olvida Se olvida de esas pequeñeces Cuénteme ¿Cómo hace usted para mantener Ese cuerpo es rento? Pues, este bailo también Una hora diaria Y lo que hacemos Casi todas las chicas Lo que son sentadillas Tijeras Y abdominales Muchos abdominales ¿Abdominales? Hace, a ver Haga un abdominal Para ver más o menos ¿Cómo es? O mejor hago El decente día Que es en cuatro Ah, ya Haga lo que usted quiera A ver, le ayudo ¿Qué hago? Chicas, hagámonos Arrejuntémonos para acá A ver Le ayúdenme Poníme en posición de cuatro A ver, póngase Depende Esa posición A ver Listo Ok 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 ¿Y qué va? Ah Está viendo mi precioso ¿Quién la está viendo? Mi precioso ¿Quién es su precioso? Un primito bello Que tengo de tres años Un beso Ah, yo pensaba que le estaba viendo Su precioso Su novio A ver Haga las sentadillas Muéstrenlo O eso Mire usted Cómo se ejercita Yo estoy seguro Que los caballeros en casa Ya se están ejercitando ¿Cómo se llama esa Que hizo así? La que hizo así ¿Qué se ríe? ¿Ah? Papá, perdóname Papá ¿Quién le dice papá? ¿A su papá La que le engendró O a su papito? A mi abuelo Que le digo papá Estoy diciendo esto Perdóname Ay, ay, ay Tranquila A Aureo El otro le digo papito A papito le dice Aureo Bermeo ¿A quién? ¿Quién es Aureo Bermeo? No lo puedo No lo digo Música de Pito, por favor Música de Pito ¿No sabe quién es Aureo Bermeo? No ¿No sabe quién es Aureo Bermeo? ¡Que pase Aureo Bermeo! Él es Miki ¿Quién es Miki? Miguel Castrito Y le da el papá osito Ya vamos a ver ¿Qué hace ese osito? Él se cree porcel Dice que son sus gatitas ¡Ah! Él se cree porcel Ahí está Grande porcel Grande Perfecto Él dice así Gatita Hoy día vente Vaya Vamos gatitas Acá con corcel Vamos gatitas Acá con corcel A ver ¿Cómo hacen las gatitas? Vengan gatitas Vengan A ver gatitas Usted se perdió por ser Por la pantalla de RT se lo va a ver A continuación Recibamos al guapísimo de los guapísimos José para ustedes Ahí tenemos a José con esa moda playera de bermuda La que elige la mayoría Obviamente deja al descubierto su pecho Él porque puede, por supuesto Tiene todo el torso lleno de músculos Y la espalda también Para que ustedes puedan apreciar Así hay que estar chicos Para la temporada Pónganse en forma Porque para poder ir a la playa Y lucir así Debe usted estar bien ejercitado Mi querida amiga televidente Incentive a su esposo A que haga ejercicio Para que se pongan de esta manera Ahí está Muy bien Mi querido José Vamos a continuar A ver bombita Vente Vente para acá Hace falta amiga Por Dios ¿Dónde estás? Antes de darle la bienvenida Siguiente déjame decirte Que yo me voy a acomodar por acá Porque me parece que desde acá Se ve mejor todo Pero por supuesto Así que quiero observar Acá estoy escondida Atrás de la palpera Quiero observar desde cerca Estos cuerpazos A pesar de que yo tengo uno Amiga El cuerpazo que te viene amiga Vájame Por favor Mis queridas amigas televidentes Prepárense Porque a continuación Viene Diego Para usted Todo bien con Diego Bueno Él ha optado Por una pantaloneta blanca El blanco también Se usa mucho en la playa Está lindo Claro Es la mejor opción en la playa Así es Para el hombre Se ve súper impecable Y combinamos Mira Blanco también ¿No se está de blanco? Sí ¿Casualidades? Coincidencias ¿Cuáles? Así es Como dirían Mis ahora le entrenaba Bueno Ahí estaba Diego También mostrando Su figura Figuraza Pero se viene Un caballero más Un hombre más Un modelo más Aquí en la pasarela Le vamos con todos Y él es Cristian Bienvenido Ya nos estuvo acompañando En la pasarela Le vamos con todos Cristian Hace unos días Y el público lo pidió Por eso nuevamente Mi querida ama de casa Está en su pantalla Cristian Que viene con ese cuerpazo Con esos cuadritos Ay, ay, ay Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué se los trajeron El año pasado, hermana? Yañita Así pasa Pero bueno No importa Los juegos se han hecho Para ver Para apreciar la belleza Así que Así estamos Se le caen las babas A Libélula Libélula Recién salida De estar delicada De salud Tal como se lo recesó El médico Libélula Aquí está tu medicina Para que se cure De todo tu estrés Muy bien Mira mi querida bomba No solamente Los hombres Tienen que disfrutar El día de hoy También las mujeres Por eso Nosotras queremos saber Cuál es la rutina De estos caballeros Obviamente Los caballeros Que están en casa Van a tomar los consejos Pero las que principalmente Queremos ver A estos hombres en acción Somos nosotras Así que por favor Chicos Pase Todos revueltos ¡Adiós! 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 Así es ¡Me lo dejo en sus manos! O sea Por si acaso No es venganza Porque mi esposo Es el que interactúa Con las modelos Y yo me... No, no, no Es que me toca La producción Me ha puesto En este difícil trabajo De venir a hablar Con los chicos Mi querido José Ya te conocimos En la pasarela pasada Pero como que te veo Que se te han brotado Más los músculos Que la vez anterior ¿Qué has hecho de nuevo? ¿Algún ejercicio de nuevo? Comer bien nada más ¿Sabes qué? Que no he hecho nada de ejercicio Desde la última vez que vine Es comer bien Pero explícame Eso de comer bien ¿Qué comes? Todos los días ¿Qué comes? Comenzamos con dos bolones Un huevito frito Y un baño ¿A ti le pones huevo En el desayuno? Sí Muy bien ¿Y ahí? A ver, bolón, huevo Y un juguito de naranja Perfecto ¿En la tarde? Lo que va mi abuelita Arroz con alguna comida típica ¿Ah, si comes arroz? ¿Y dónde está el arroz? No lo veo No, no, no Se lo corre No, no puede ser Que no hagas ejercicio Porque tienes bastantes músculos Debes hacer algo Y es genético Uno no hace así Ah, mira, Taria Es verdad, esa frase está de moda En esta temporada Él porque puede Perfecto, mi querido José Acá, en cambio, veo más cuadros Esos cuadritos Tienes que contar el secreto Cristian, por favor El día de hoy Y entreno dos veces por semana ¿Tú qué comes? ¿Te gusta la carne? No sé Yo como todo Por ejemplo, una semana Sin sal Todo lo que es sin sal Sin sal, ojo Sin sal, caballeros Para que puedan tener este cuerpo A las siete semanas Como de todo Colones Vas alternando Exacto, colones Y los ejercicios A ver, ahora tú sí Haces ejercicio Claro, yo sé A ver, dale, dale algo Para que los caballeros sepan Señores, ubíquense en casa Señoras, pongan a su marido En el suelo A ver, ¿cómo es el ejercicio? Bueno Yo hago un tránsito extremo Hago tres en uno A ver O sea, que deben poner un banquito Exacto Esto aquí es para tricio Haces de cuarenta a cien repeticiones A ver, déjame ver ¿Dónde trabaja? Aquí Para que tricio Ahí mismo Hace lo que es algo que hace Hacia arriba Para que Toda la parada Para que se marque todo esto de aquí Y de ahí haces pecho Lo que todos los hombres hacen ¿Cómo es pecho? Flexiones Arriba y abajo Y con una mano se puede ¿O no? También Se puede Muy bien Con razón Ya decía yo que esto no es por gusto Seguimos y tenemos por acá A Diego Bueno, Diego Tú eres nuevo en la pasarela No estuviste la vez pasada También te manejas una muy buena figura Ejemplo para muchos caballeros Que están en casa Cuéntales tu secreto Este, a bastante proteína Poco carbohidrato Cardio Y una hora al día Pesas A ver, y en esa hora al día ¿Qué haces? ¿Cómo mueves tu cuerpo? Hago circuito Por ejemplo, si trabajo pecho Hago cuatro ejercicios Sin descansar Y hago cuatro seres A ver, ¿cómo te sale a ti? Muéstranos algo Porque la gente quiere ver La gente quiere ver en acción Por ejemplo, para hacer pecho Podríamos ponernos así Y por ejemplo, ¿cuánto peso puedes levantar tú? Yo En pecho Dos discos de cuarenta y cinco cada lado De cuarenta y cinco cada lado O sea, ¿quiere decir? Noventa Bomba, ¿cuánto pesas, amiga? Ah, yo Peso ciento veinte O sea, ¿te queda muy grande la bomba? O, o sí, pues Ah ¿Qué, qué, qué? Espérate, espérate, por favor Si me estás colocando Y el asunto Yo tengo que estar presente Vente por acá, amiga Es que estaba tratando de comparar el peso Porque, o sea, para tener una idea O sea, ¿cuántas bombas levantas, más o menos? O una sola Una sola ¿Usted es de una? Sí De una, no más ¿Ustedes? ¿De una también? ¿Por qué no lo pasaron el año pasado? Amiga, así pasa, amiga Pero bueno, acá están los caballeros Nuevamente en la pasarela Para que lo disfruten Chicos, por favor Levanten sus brazos Muestren todos sus músculos Falta él, ¿no? El no se A ver, es que Vamos ahora sí a hacer esta pasarela Mixta Hombres y mujeres Coja asiento Llame ahora sí a su mujer Llame ahora sí a su marido No se vayan de los puertos Y vean este desfile que está De infarto Vamos a arrancar ahora sí Con ¡Eli! Ahí está Eli Maestro Segura Vea usted lo que le tenemos preparado para usted Venga, venga, venga Gracias Gracias, gracias Oigan, déjeme decirle que están espectaculares De lo que me había perdido toda la primera parte Ahora se puede ver, ¿no? Este es el nombre de Racing Por usted le traemos otra vez Gracias, gracias Bueno, sigue, sigue con este desfile Señal de vamos con todo RTS Porque dos quieren perderse Obviamente esta apertura de la temporada playera Por eso hemos repetido el desfile Vimos a Eli Ahora, ¿quién se viene? Se viene Cristian Para ustedes, chicas Eso también es para el tema Yo lo dejo solo ahí Cuerpo de temporada Aquí en vamos con todo Señoras, disfrútenlo Díganle al marido que se ponga aquí Como él Perfecto Y ahora es el turno Ahí sí la compagnes Maestro Ahí sí la compagnes Pero es que también es para usted No, no Para que usted vea cómo puede estar Uy, cuidado Maestro Ahí quiero maestro Ahí está Perfecto Oiga Es el turno ahora sí De María Fernanda Ay, mira lo que te perdí Ay, ay, ay María Fernanda Cosa, sé Viene el rojo pasión Vea esas flores maestro Con respeto Con respeto Con respeto Vea usted Otra vez hilo Esta chica le enganda los hilos Y juega Bien Y hay más feliz Muy bien Muy bien Muy bien La verdad que tiene un cuerpo Espectacular Que se quería María Fernanda Que ahora No sé por qué Pero está mejor que nunca Está mejor que nunca Vea maestro Guapísima Ahora sí maestro Tenemos el turno Vamos a conversar por acá Nosotros ¿A dónde van chicos? Bueno, ¿saben qué? Vayan nomás Vayan nomás Porque se viene algo para nosotras Así que A continuación José Fuerte los aplausos para él Como varón Díganlo ¿Qué tal está José? Como varón Como varón Del uno al diez maestro Del uno al diez Dígan cómo está José 9-5 maestro Oigan, no sean picados Picados Remediosos Pero Te da cuenta que Las chicas le ponen diez 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 Habla por hablar Le estamos dando 9-5 Nosotros Bueno, como varón Dijo que a José No se lo vale Yo le entendi cinco ¿Ah? Yo le entendi cinco Y al flaco tampoco Al flaco Al de Crepúsculo Oye, igualito Al de Crepúsculo Oye, es igualito Al de Crepúsculo Oiga maestro Al lomo Al lomo Vamos a continuar con más Y en esta ocasión maestro Sentémonos maestro Por favor Aquí Sentémonos Porque se viene el cielo Vea Esto hay que tomarlo tentado Más Ándale ya Cielo Cielo El cielo está hermoso El cielo está hermoso El cielo está como un poco morenito Es que viene con tormenta Oiga, pero un ratito Un ratito Cielo cabellas El micrófono un segundito Porque yo tengo una duda O sea, nunca me había atrevido A ponerme un bikini así en la playa Porque me doy un chapuzón Y se me sale el bikini ¿Cómo haces el cielo ahí en estos momentos? No, no se sale O sea, tú sí te lanzas al mar así Con ese bikini La verdad que sí lo hice La última vez que grabé Utilicé este Y no, no se me salió No, se me salió por suerte Y si se sale ¿Qué haces? ¿Te ha pasado alguna vez Que se te sale el bikini En pleno baño? Bueno, si llegaría a pasarme Lo pongo ¿Nunca te ha pasado? No ¿No te ha pasado a ti, Mafer? No, yo casi no uso A mí se me pasó una vez Yo a este maestro No le ha pasado una vez Con el slip A mí sí se me ha salido Con el slip Sí se me ha salido Se me ha salido Se me ha salido, maestro Pero eso es fácil, maestro Se lo vuelvo a guardar Y no pasa nada Oiga Vamos a cerrar este desfile Vamos a parar Para las chicas Para las damas Para las señoras ¿Cómo? Ay, ay, ay ¿Qué viene? ¡Giego! Venga, venga, venga Venga, venga, venga